¡Adiós! 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 ¿Qué hizo Nil Mar? ¡Nin Mar! Panaudo ganó dos copas ¿Y si? ¿Qué artilero? El gordo, el gordo Ronaldo. El menos gordo que el Maradona. El gordo Ronaldo. Lo único que hace el gordo. El gordo Ronaldo anda con los trabujos. Solo tiene que mirar aquí, rojo. La Rúa Enois, aquí en Mochila con Emicida, representando el hip hop latinoamericano desde San Pablo. Bienvenido a Argentina. Muchas gracias. Apresentando un poco de la historia, de la narrativa, de la trayectoria, de lo que es el trabajo que hacemos en Brasil, cómo se empezó. Y después creo que hay un tanto para contar acerca de lo que tenemos ya desarrollado acá en Argentina. Pero la otra cosa es la itinerancia también. O sea, nosotros cuatro o cinco veces por año nos vamos con toda la murga, los músicos, los materiales y todo, y hacemos viajes. Vamos a pueblos, vamos lejos. Ahora ahí funciona la radio. Abajo está el estudio de la radio. Pero transmitimos después cinco horas por vía de televisión comunitaria. ¡Viva, vamo! ¡Viva, vamo! De cierta manera, acabamos nuestros propios espacios. Entonces, yo creo que la tecnología del Fora del Eixo es revolucionaria. Creo que este tipo de tecnología ha enseñado y aprendido mucho en estos últimos años. Y solo sirve para que nos conectemos cada vez más con otros lugares. El Fora del Eixo ha expandido para el Brasil de otra manera. Creo que la evolución de los caras es muy parecida con la evolución que tenemos. Y como linkeamos economía solidaria y producción cultural independiente. Estar diversos tipos de consultoría a los emprendimientos que ahí estaban en la ciudad para ayudar con todo el tema de la autogestión, cómo se organizaban, creando una política pública de economía solidaria. Y a veces creo que estaría bueno para colaborar con eso, hablar muy rápido de lo que se tiene en Brasil. Sí, el mayor goleador de todos los tiempos es el Gordo Ronaldo. El mayor campeón de todos los tiempos es la selección de Brasil. El que más hizo goles en Mundiales es la selección de Brasil. La única selección que participó de todos los Mundiales. Nunca ficamos de fuera, de ningún. Nunca fuimos desclassificados en la primera fase. O sea, fueron desclassificados en varias.